Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Rioja comenzaron a ser capacitados desde el pasado lunes 4 de mayo en el SIU Sudoku, que es el Sistema Único Documental. El mismo fue aprobado e implementado desde el Consejo Interuniversitario Nacional para ser implementado en todas las universidades del país. Pero esta capacitación que se está dando en la ULAR viene dada desde la Secretaría de Asuntos Académicos a través de su dirección de informática, por supuesto bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos No Docentes y permitirá una capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con los trámites de licencias a través de este sistema. El mismo viene a reunir toda la información que está circulando a través del SIU Guaraní, que es el que usamos los estudiantes junto con los docentes, el SIU Mapuche, que es el de docentes y no docentes, pero también del SIU Pilagay, el SIU Diaguita, que es para las instituciones y los proveedores. De esta manera es una nueva herramienta que se está brindando a los trabajadores desde lo que tiene que ver con el comienzo de la pandemia para seguir garantizando esta migración hacia la virtualidad de todo el sistema universitario y de esta manera garantizar el calendario académico 2020. y y Gracias por ver el video.